tercera parte vamos a intentar apresurarnos un poco el hacer como el hacer algo a la imagen a la semejanza proverbios dichos recordemos lo que dice cristo jesús he aquí un más grande que salomón jesús cristo la vida ejemplar que todo hombre en todo lugar debe hacer su máximo esfuerzo humano para emular ese buen carácter y esa vida ejemplar que jesús cristo nos ha demostrado ahora el meshale el meshale, el proverbio, la parábola, la semejanza el ejemplo nos, esta misma palabra nos da el sentido del gobernar el hacer el hacer cosas parecidas el reflejar el derribar del juicio el formar una opinión en el itiope meshale significa el pensar el suponer el pensar adecuado esta palabra es muy cercamente aliada a la noción del dar una sentencia ordenando y gobernando o sea hacer una comparación meshale veamos aquí si esto es esto esto es esto ah no voy a hacer esto porque a través de lo parecido del encontrar la forma que expresa la misma imagen a su semejanza podemos utilizar el proverbio el dicho que ya está establecido en la palabra desde el principio y no tener dificultad en ejercer un justo juicio y mucho menos en formar la opinión correcta acerca de la circunstancia en la que nos encontramos y Cristo Jesús nos demuestra que su palabra es eterna si somos capaces de obedecerlo a él jamás tuviéramos una dificultad en nuestra vida pero pues que diversión hay en eso verdad continuando dice el ser comparado el comparar una cosa con otra el ser como cualquier cosa hay que ser como Cristo Jesús hay que ser imitadores del apóstol San Pablo como es este Cristo el usar parábolas el convertirse a ser como algo como alguien el traer al frente y esta palabra nos acerca al yalad en el hebreo el cual significa el sostener cargar o traer al frente el generar cual es en relación a la palabra etíope huelede ahora tenemos aquí en las notas geirrón significa el embarazar la concepción el ser una cabeza en la cabeza estar al frente del frente ser la cabeza de aquellos quienes están al frente estar al frente en la cabeza siempre pensando adelante muchos pasos adelantados del momento actual ras el dar un ejemplo a través del comparar la vida en el espíritu verdadero al presente en semejanzas y escenarios a un dicho a una dicha conclusión esto es otra significancia de lo que es el proverbio el meshal el meshal el ejemplo la parábola el poder utilizar un ejemplo en el cual estás comparando cosas o la misma vida en verdad en el verdadero espíritu en el momento en el espíritu verdadero del presente para establecer un escenario una semejanza a tu dicha conclusión escucha muchacho se dice que si haces esto y ve aquí que esto es esto que podemos concluir que no es correcto que continúes de tal manera utilizando la vida el momento el espíritu de verdad y el ambiente el escenario la situación circunstancia para dar luz y formar una mejor opinión o decisión a través de la cual actuar bueno podemos continuar un poco más dice resultados el juzgar correctamente debido a una vista más elevada tal vez porque tienes información la cual no es comúnmente recibida y por cuál razón puedes espérate espérate sé que parece esto y parece ser el otro pero yo aprendí algo que no muchos saben y te advierto que formes una distinta o una diferente opinión creo que es suficiente lo que hemos comunicado damos gracias a todos finalizamos diciendo que jesús cristo y es la vida ejemplar que todo hombre y mujer debe hacer lo máximo en sus esfuerzos humanos a vivir nuestras vidas a la semejanza y en la imagen que la vida ejemplar de jesús cristo ya ha establecido siendo él la cabeza del varón y el varón siendo la cabeza de la mujer y ya siendo la cabeza de cristo shalom